Bien, una vez un caracol subía por un árbol en febrero, en finales de enero, o sea, como ahora. Y entonces le preguntaron a los pájaros, ¿dónde vas? Y dice, por fruta, dice, tonto, si no hay fruta. Dice, no, pero para cuando yo llegue ya la habrá. Fundamental con nuestros hijos la disponibilidad y la paciencia. Paciencia, disponibilidad y humor. Porque efectivamente su hijo no le habla. Usted se pone a disposición y no le cuenta nada de él. Bien, pero usted mantenga siempre abierto el diálogo, la puerta abierta. Porque con su disponibilidad llegará el momento, se lo aseguro y si no le devuelvo la entrada, en que su hijo poco a poco, ¿qué edad tiene ahora? Veinte. Está en plena crisis de adultecencia. Es el momento en que él se está replegando en su vida íntima, en sus amigos, sus inquietudes, porque quiere marcar incluso diferencia con ustedes. Él quiere ahora ser él y no ustedes. Con lo cual, la reserva es un modo de preservar esa identidad que está construyendo balbucientemente. Paciencia porque usted sí háblele de sus sentimientos, bromee con él, no se angustie mucho, no se angustie mucho, no me cuenta nada, lo estamos perdiendo. No, 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 no. Mantenga el clima de humor, mantenga la sonrisa, la disponibilidad. Tampoco le presione demasiado para que cuente, tiene que ser algo espontáneo. Eso sí, si un día se acerca para contarle, deje el informe semanal o lo que sea. Porque ese día hay que agarrarlo, porque suena así, le sorprenderá. Pero 20 años aún es joven, tranquilo. Esto es una carrera de fondo. Si su hijo de 30 años le hace esto, entonces ahí tenemos un problema. Con 20, no, no. Está en... es totalmente paradigmático. Quédese tranquila, no. ¿Hace años sí le contaba algo más? No. Su hijo, en cuanto llegue el momento de madurez, un hijo puede no contar, pueden pensar dos cosas. Que nunca contó nada, porque son introvertidos, por temperamento. Pero en cuanto llegan a la madurez, empiezan a hablar. Quizás les haya pasado algo a algunos de ustedes. Son más bien introvertidos, taciturnos, nunca han hablado mucho con los padres, pero unos padres que siempre han estado receptivos, llega un momento, el de la madurez, en que, oye mamá, ¿qué te parece esto? Ya está. Si es introvertido, va a costar más y tampoco espere grandes discursos. Y a lo mejor puede pasar que era extrovertido, que ha pasado con mi niño, con mi niña, que me contaba todo y desde hace unos años es que se lo guarda todo y me parece que me oculta. No, no lo oculta. Está preservando su intimidad, se está construyendo, pero si usted se mantiene disponible, presente, bienhumorada, a veces nuestros temores nos juegan una mala pasada. Y si le pasa esto, tranquilidad, salvo que se demuestre algo gordo, no, no, es que viene con los ojos vidriosos, se va tambaleando y se trastabilla, entonces se está fumando o está tomando algo. Pero si no, tranquilidad. Es un periodo que exige por parte de los padres mucho humor y mucha paciencia. Y soltar redes, sonrisas, hablar de sentimientos, ya recogeremos un poquito después, algunos a los 22, 24, 25, es el momento de maduración, pero llega seguro. Vamos a ver. También ahí, esto exige también una paciencia aún superior al caso anterior. Porque cuando una persona tiene un ego muy fuerte, muy desmesurado, cuando está muy autocentrada, cuando no tiene ventanas sino solo espejos, que le pasa a una gente, cuando proyecta en los demás incluso sus propios defectos, no, no, el problema está en vosotros que no me atendéis, el problema está en vosotros que tal, el problema está en ti que no me... Entonces, esto exige, por un lado, la habilidad emocional de encajar ese dolor de darte cuenta que el otro no se da cuenta de la realidad, porque no tiene ventanas, solo tiene espejos y solo ve el... Por otro lado, a todos nos llegan momentos de crisis, de quiebra, entonces cuando llegue ese momento que llegará, a unos les llega muy tarde, les llega después de jubilado y le descubren el cáncer y ha pasado de ser el jefe de la empresa a ser el de la batita verde en la habitación 213. Entonces, a algunos también es el momento bueno de tocar tierra. En todo caso, la experiencia progresiva de diálogo, la paciencia, hacerle ver otro punto de vista, sobre todo en momentos de crisis, de dificultades, le puede ayudar, pero es un problema muy complicado, muy complicado, porque se suele cerrar a todo diálogo y no ve la realidad de las cosas, pero también suele ser un mecanismo de protección. Quien actúa así, igual que el que actúa violentamente, suelen tener sus debilidades. Por eso, en los momentos de crisis, es el momento de acercarse a él y decir, mira, te das cuenta que esto no es así, porque al final uno termina fracasando en esto, fracasando en lo otro, llevándose mal, a veces también un enfrentamiento fuerte, tampoco hay que tener miedo a veces a un enfrentamiento fuerte, es que no te das cuenta de esto, decir las cosas con, no con agresividad, pero sí con asertividad, con asertividad, mira, pim pam, pim pam, pim pam, pues no, es como los adolescentes, le hemos dicho una serie de cosas con claridad, no te dan la razón, pero se lo piensan. Entonces, decir las cosas con asertividad, no volverse agresivos o a la contra, sino estar dispuestos a recorrer ese camino largo y en los momentos de crisis, aprovechar para decir, bueno, ves, no era cierto lo que tú decías, pues sí, no te defiendas porque has fracasado en esto, vamos a ver cómo salimos adelante, pero es una carrera de fondo. A veces, claro, esto cuando lleva a un problema en el matrimonio, en estos casos es fundamental la mediación de un tercero, de un tercero, para que le desbloquee al otro, porque a veces hay que un marido no escucha a la esposa, o al revés, no, 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 y es un tercero el que... Pero también hay que tener mucho cuidado de los problemas emocionales de matrimonio, no ventilarlo con todas mis amigas o con todos mis amigos, porque no es la manera, pues mira, déjale, pues claro, o sea, cualquier tipo de consejo, no, 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 sino una persona de confianza y que tenga distancia también respecto de mí. A veces uno desde dentro es el menos indicado para desbloquear una circunstancia, pero eso no nos debe dejar de ser, no nos debe llevar a callar, sino a decir las cosas, hasta que en el momento de crisis, él lo vea y rebobine, pues como le pasó a Cervantes, perdón, a Don Quijote, que en el lecho de muerte dijo, madre mía, ahora caigo en la cuenta de tal, de que todo lo que me decíais era cierto. No eran gigantes, eran molinos, no era un ejército, eran ovejas. Y a veces es el momento, ¿no? Ánimo. De todas maneras, el próximo día voy a dar algunas pautas también para la asertividad, para el escuchar, que pueden servir para esto. Sí, vamos a ver, claro, siempre depende de cada caso, pero un problema serio de los padres de hoy en España es la sobreprotección. Para que no tengan problemas, para que no se la peguen, mira, prefiero hacerte yo el trabajo y que no suspendas curso, y no pierdas un año porque prefiero solucionártelo yo, o toma el dinero, o toma tal, pero... Ustedes y yo, reconozcalo, ¿cómo hemos crecido a base de golpes y de cosas que han salido mal y de frustraciones? ¿Por qué queremos evitar a nuestros hijos que se peguen ciertos golpes? ¿Qué golpes hay que evitar que se peguen a nuestros hijos? Los que están en peligro su integridad moral y física. Ahí, evidentemente, si mi hijo empezó a consumir droga, bueno, déjale que aún caiga más y que robe. A veces, en Proyecto Hombre, dicen, no, no, hay que echarle de casa, ya que llegue a lo más bajo, es terrible, es terrible. Pero a veces, no, a veces no, la sobreprotección es un problema. ¿Por qué? Primero, porque si les evitamos problemas, si contestamos por ellos antes que ellos digan nada, si ya hemos decidido por ellos, si queremos que para que no tengan problemas, pues yo se lo arreglo por otro lado con mis medios, que podemos. Si eso al final lo que crea es en psicología la indefensión aprendida y baja autoestima, yo no valga para nada, pero mis padres me lo solucionan. Y por otro lado, una creciente exigencia de soluciones, pues me lo tienes que dar, pues me lo tienes que conseguir. ¿Cuántos? Miren, justo a la vuelta, mañana grabo un programa en televisión, en Galicia, no se ve aquí, sobre los efectos de la sobreprotección. Es terrible, en aquellas familias estructuradas, buenas, de padres sensatos, que no han dicho no muchas veces a los hijos y que no han dicho, no, no, afróntalo tú, vete tú a por esto, consíguelo tú, han creado hijos débiles, que cuando han querido algo y los padres ya dicen, no, no, eso no te lo podemos dar, la agresividad ha sido suma o han huido, ¿por qué? ¿por dónde han ido la huida? Por vía de internet, adicción al internet o adicción a una sustancia. Entonces, en todo caso, es bueno que ellos vayan afrontando dificultades, no dárselo todo hecho, pero si nosotros podemos comprar letal, si podemos, bien, pues a lo mejor es, mira, si podemos evitar esto, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Ves que no estudia, que no estudia, que no estudia? Hijo, ¿qué tal van los estudios? Bien, bien, seguro que aprobo toda. El padre sobreprotector, pues no te veo estudiando, mañana aquí seis horas y si no, no sales y no te doy la paga y no sé cuánto, eso es un padre sobreprotector, es mejor que se pegue en el primer castañazo de notas, ¿qué ha pasado? Seis suspensas, oye, yo confiaba en ti y confío en ti, pero esto no puede ser. Entonces, claro, es muy doloroso que tu Kevin Joshua se haya encontrado, o tú Luis, o tú, con seis suspensos, ¿y dónde está mi niño genio? No, pues se ha despistado. O, por ejemplo, que por no, pues la vida, si yo hago algo mal, me trae consecuencias, pues no evitar las consecuencias a veces negativas de lo que hagan mal, que ellos tengan que afrontar sus dificultades, porque si siempre se las soluciono yo, los estoy inhabilitando, en estudios, en problemas, claro, hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, en Proyecto Hombre, fíjense, es muy habitual de hijos que se drogan, que para que no delincan, los padres le dan dinero, 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 para tapar el asunto. No, 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 no. Es incluso preferible echarles de casa o que delincan y que tengan un problema judicial, porque cuando tocan fondo es cuando pueden empezar a recuperarse. Es terrible. ¿Qué pasa? Que tenemos miedo por ellos. No queremos que sufran. Pero si el sufrimiento es lo que nos despierta y nos hace crecer, vamos a evitar sufrimientos extras, pero no los normales de la vida. Entonces, cuanto menos lo evitemos, por ejemplo, niño más pequeñito, ¡ay, me duele la barriga, estoy un poquito mal! Bueno, pues quédate en casa. No, no, no. Vas a clase, te pones fatal, alguno pensará, ¿qué falta de entrañas tiene? No, 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 no. Si te pones muy mal, tranquilo, que del centro educativo te van a mandar una ambulancia y te voy a ir para casa y yo voy a verte al hospital. Pero hasta que no te caiga redondo, trata de aguantar. Porque si a la primera de cambio lo dejamos en casa. Es que, mira, no he podido hacer el trabajo y tal. Bueno, mira, ya te hago yo una nota. Aunque seas médico, no se la hagas. Más vale que pase por el bochorno del suspenso, del mal trago. Te tienes que ir a pedir disculpas. Ya hablo yo con su padre y le pido disculpas. Y ya arreglo yo el tema. A ver, ¿de cuánto se trata? No, no, no. Que vaya él y que rompa la hucha. Y que se quede sin él. Eso es fundamental. No queremos que lo sufran, pero tampoco quiero sufrir yo viéndole a sufrir a ellos. Por ejemplo, ¿por qué a los padres de nuestras generaciones nos cuesta mucho más decir que no? Porque no estoy dispuesto a aguantar mucho una rabieta o un hijo enfadado. Prefiero, toma y a todos nos encanta que nuestra hija, nuestro hijo de veintitantos años sean todos sonrisas con nosotros. Y nos es muy fácil. Toma, toma, toma. Y nos cuesta mucho decir, no, no, esto no te lo voy a dar. No porque, papá, si lo tienen todos, pues yo no te lo doy. O consigues tú o da unas clases particulares y te lo pagas. Entonces, nos van a poner malas caras. O no sales a esto, no me parece correcto. Pero, ¿cómo no vas a pagar esto? No. Entonces, efectivamente, el problema es que tampoco estamos dispuestos, por blandenguería nuestra, a soportar un no a nuestros hijos. Pero, entonces, les estamos debilitando. Lo entiendo. Dice, bueno, vamos a ver, a mí mis padres no me pudieron dar y otros que si se lo dieron, pues llegaron más adelante. Pero también es cierto que otros nos hemos forjado, pues un presente profesional, incluso con dificultades. Con dificultades. Y seguro que a usted no le ha ido mal. Sin el apoyo que no le dieron, pero seguro que no le ha ido mal. Con lo cual, por ejemplo, en países europeos es normal que los hijos, aquí le damos el dinero, pero ahí es normal que hagan de taquillero de cine, de distribuidor de pizzas, de tal, pero si se lo pueden pagar. Aquí esto lo hace el que no puede. Pues les ha sido muy práctico, porque así valoran el dinero. Entonces, ¿qué pasa? También los padres de nuestra generación tenemos a veces miedo de que nuestros hijos caigan en algún error que yo he caído. Les hablo también por mí. Yo me tiré a pata en unas cosas cuando era adolescente y posadolescente, y tengo un miedo terrible a que mi hijo, que es mejor que yo, haga lo mismo. Y si es hija, no te cuento nada. Conociendo el percal masculino, hay una madre mía que no le pasa nada a mi hija. Bueno, pues, es lo que se llama correr el río de la libertad. Correr el río de la libertad. ¿Y si mi hijo empieza a beber? Bueno, ¿y si es capaz de decir que no a la bebida en cuanto pruebe la primera vez y le siente mal? He ganado una persona más madura. Si no, si no hacen la experiencia de la libertad y no hacen la experiencia de equivocarse, que tendrán que equivocarse antes o después todos nuestros hijos, y meter la pata, esperemos que no demasiado, no van a saber calibrar y cuando tengan que vérselas ellos solos puede crear auténticos problemas. Hay gente que vive su adolescencia loca a los 25 o 30. Y entonces, madre mía, si no, si mi hijo, fíjate, estudió en las Carmelitas, después fue a la Francisco Vitoria, estaba en el grupo de oración. Y ahora, la que ha armado y está allí, no sé cuánto, y bebe y se droga y tiene tres amigas y una comuna y tal. ¿Cómo ha sido posible esto? Porque nunca ha experimentado progresivamente la libertad. Entonces, sé que es complicado porque seguro que estamos en el mismo barco. Yo tengo ese mismo problema ahora con mis hijos que están los dos fuera. Yo vivo en Orense, mi hija en Madrid y otro hijo en Salamanca. Porque no había aquí esa carrera que quería mi hijo. Ya se lo he dicho a don Daniel Sada. Pero bueno, entonces, claro, yo cada noche rezo por mis hijos. Señor, cuídales y a la Virgen María, cuídales porque yo sé que pueden meter la pata en esto. Sé que les puede pasar esto y esto. Un poco de miedo siempre hay, pero es también la confianza que tenemos que tener en nuestros hijos, transmitirles nuestra confianza. Y después, pues, es mi experiencia también como creyente, pues decir, Señor, también ayúdales tú, ¿no? También es una ayuda psicológica. Y cuando surge algún problema que ha surgido, pues entonces puedo acompañarles en la resolución del problema. Con lo cual, hemos ganado. No le he evitado el problema, sino, mira, hijo, no te conviene esa chica, no te conviene esa chica. ¿Qué hará mi hijo? Se afinizará más con esa chica y no me contará qué está haciendo con ella. Prefiero que tenga algún problema. Mira, papá, lo que nos ha pasado, como aquella niña que llegó a papá. Papá, por fin he aprobado un test. ¿Y qué test? Enhorabuena, hija. El del embarazo. Pues prefiero el susto ese. Bueno, yo este no lo prefiero, pero ese no. Pero prefiero que me dé mi hijo el, papá, no sé si me habré pasado con fulanita y tal. Estoy un poco preocupado y, ¿qué ha pasado, hijo? A ver, vamos a echarlo. Prefiero que me cuentes, que no decirle, te advierto claramente que a tu edad las hormonas son terribles. Y te va a dar tal. Tengo miedo yo y tengo miedo porque yo sé, por mí o por otros, cómo es la condición humana. Yo, vamos, yo ahora empiezo a ser un poco bueno, pero vamos, a los 18, 20, 20, madre mía, ¿quién me ha visto y quién me ve? ¿Ha visto usted a Pablo Iglesias, la estética? Yo era así. Pero más. No, 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 no me meto, no, 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 simplemente les demuestro que tiene una transformación estética, ética y política. Todo es posible. No se imagina. Pero, incluso, algunos que hace unos meses iban desarrapados, les he empezado a ver con chaqueta y americana en el Congreso. ¡Hombre! El rejón, ¿quién te ha visto y quién te ve? Una puturru de foa y el otro que iba a descamisar ahora va a consultar. Son signos, bien, y no quiero hacer chances con esto porque toda opción política, pues, tiene sus cosas buenas y sus... Y hay muchos políticos muy buenos y ahora no me acuerdo de ninguno, pero... Hay muchísimos encantadores y geniales, ¿no? En Alemania. Entonces, pues... Bien. Entonces, a veces son mis miedos. ¿Y si mi hijo empieza a dejarse Melena como yo? Yo la tenía por aquí, como Simón y Garfunkel. ¿Les suena a Simón y Garfunkel? El próximo día, no se lo pierdan. Vamos a hablar de Simón y Garfunkel. Pero con prácticas de Simón y Garfunkel. Bueno, pues... A veces son nuestros miedos. Entonces, nuestros hijos también tienen que pasar por la equivocación. Y que no nos dé miedo porque de ahí, si les acompañamos, es donde van a aprender. Hijo, pues, vamos, ¿qué posibilidades hay ahora? A ver, pues, vamos, bien, vamos a hacer esto. ¿O qué te parece esto? ¿Tú qué propones? Y a partir de ese momento has ganado en madurez. O sea, tu hijo ha ganado en madurez y tú en tranquilidad. ¿Quién de nosotros no ha dado algún susto a su madre o a su padre alguna vez? Pues seguro que a uno de nosotros se lo hemos dado. Pero también ahí ha habido un acercamiento con nuestros padres. Entonces, el shock. Papá, tengo dos noticias. Una buena y una mala. Dijo, dame solo la buena, me dijo mi padre. Que el aire del coche funciona de maravilla. O sea, bueno, nunca me dijo, cuidado con el coche. No, pero me la pegué. Y a partir de ese momento, papá, mira, no, ya no lo cojo. Yo lo tuve y tal, al taller. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Corría el año 83, 84, cuando a mi profesor de psicología, don José Luis Pinillos, le pregunté, mire, y la inmadurez del varón, hablamos de la inmadurez, inmadurez, ¿hasta qué edad puede llegar? Dice, en España los varones hasta los 40, 45. ¿Y qué porcentaje? Dice, el 80%, por cierto. Dice, pues estamos buenos, ¿no? A ver, los manuales de psicología hasta hace unos años decía, pues, las etapas de la vida. Hablaba de la infancia, de la pubertad, 13, 14, antes de las niñas, ¿se acuerdan? La adolescencia, 14, 17, 18, la juventud, 19, 20, hasta los 35, bueno, hasta nuestras edades, la juventud, 35, 40. Después ya, la madurez y la senectud. Hoy resulta que ha habido, hay dos fenómenos y no hay más que vernos. Primero, la adolescencia se ha acortado, pasan rápidamente a un estado posterior que es el de inmadurez, pero con más edad, la adultescencia. De la adolescencia se pasa a la adultescencia, keidelts en inglés. Entonces, el término está más que patentado psicológicamente. ¿Por qué? Porque son irresponsables, no quieren grandes compromisos, quieren seguir con la juerguecita, la diversión de los 16, 18, pero es que ya tienen 22, 24, 25 y siguen. Oye, hijo, ¿y eso de trabajar has pensado? ¿Cómo? No, 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 estoy pensando ahora en mejorar mi inglés en Inglaterra, ¿sabes? Bien, y después, pues vamos a ver si me saco quizá un viajecito por Japón para ver otras culturas y ahora un máster. A ver, muy bien, hijo, pero y trabajar, pues a ver si el máster, bueno, primero, no, el segundo, a ver si me abre perspectiva. Pero tú no te has planteado, no, alargan la cosa, alargan muchos compromisos. Entonces, edad ahora mismo de este, claro, como decía usted antes, el problema es que, como les hemos, no han afrontado problemas, quieren largar este estado de limbo que es muy cómodo. Entonces, ¿hasta dónde llega ahora mismo? Pues perfectamente hasta los 30 años en varones y un poquito menos en mujeres y a veces hasta los 35. Muchos de los jóvenes españoles no se van de casa no porque no tengan trabajo, sino porque el bajón de nivel es tan grande, sigo en casa, mamá me cocina, me plancha. A nuestras edades estamos, nosotros, deseando salir de casa y aunque vivo peor, pero vivo a mi aire. Y otra cosa que se ha alargado después es la juventud. Hoy las prospecciones de mercado de jóvenes, pues jóvenes de 40, 35, cuarentañero. Cuarentañero. ¿Cuándo hemos dicho cuarentañero? Antes decimos cuarentón. Pero cuando hemos llegado a los 40, somos cuarentañeros y cincuentañeros y como sigamos así. Hoy no, no. La calidad de vida, la presencia física no hay más que vernos nosotros, estamos bien. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero es cierto, se han alargado las edades. Oye, voy a correr un cross. Eso antes lo decían los de 25 años, ahora lo decimos los de 40, 50. Que yo voy a correr un cross este fin de semana y tal, y tengo una prueba de 10 kilómetros. Lo digo yo con 53 años que tengo. Antes eso lo hacían los de veintitantos. Entonces se ha alargado la cosa. Se ha alargado en parte porque se ha alargado el periodo de formación. En parte porque es más complicado hoy encontrar un trabajo que permita una autonomía. Pero también hay una parte de los padres. Hijo, tú en casa estás muy bien. Tú aquí estás, toma hijo, no tengas problemas. No, pues a veces hay que hacer como algunas especies avícolas. Empujoncito del nido y que vuele solo. Jesús, conozco casos muchos en Madrid, pero muchos dramáticos de personas de 35, 40 años que como lo han tenido todo en casa, la suscripción al mejor gimnasio, su coche, sus vacaciones, todo pagado, él iba estudiando de vez en cuando, ha dejado de estudiar, no trabaja porque trabajar de guardia de seguridad por mil euros, cuando es lo que me da mi padre por estar aquí, 800 euros, vamos hombre, trabajar de contratado por mil cuatrocientos, cuando en casa ya me dan esto, ya vivo. Entonces el empujoncito, dar el empujón. Les conté a ustedes lo de aquel empresario norteamericano que daba una fiesta. ¿Lo conocen? Se lo contó aquí. Lo cuento rápido. Esto es cómo debe actuar un padre. Una vez, me van a perdonar, es un chiste bilingüe, lo voy a contar en bilingüe, que tiene más gracia. Es como los chistes en gallego, son más graciosos y los contamos en gallego. Cuando se cuenta el castellano, ha perdido la chispa, ¿verdad María? Pues esto es en bilingüe. Total, que un empresario, en el 30 años de su success empresarial, de su company, pues hace una fiesta en su mansión. Una party de estas espectacular. Imagínense, de grass lleno de black people con las bandejitas, con los canapés, de swimming pool espectacular, con luces, lights, de jazz band, tocando espectacular. Suddenly, dice, pay me attention, my friends, gracias por venir aquí todos. Pues les quería decir que, como regalo a uno de vosotros, por estar aquí en esta fiesta mía de éxito, de mi éxito empresarial, le voy a regalar este maletín con one million dollars tax free for you. ¿Cómo? ¿Para quién? Pues para uno de vosotros, ¿qué hay que hacer? Hay que cruzar la piscina a lo largo a nado. Y primero que salga por el otro lado, se lleva el maletín. La gente empezaba a quitarse de jacket y tal. Dice, un momento. One moment, please. There are six crocodiles inside. Seis cocodrilos del Nilo. Están con hungry y angry. Las dos cosas. La gente ya se acercó. John, Mary le decía a John, John, for the glory of your mother, jump. Estamos, estamos a two candles, jump now. Say, no, I can't. I cowardly. Yes, your mother. Total, no se tiraba. Nadie se tiraba. Dice, bueno, pues doblo la apuesta. Además del maletín, please, Robert, descorre the court times. Y aparecieron estos six Rolls Royce, new six Rolls Royce, for the winner, for this. La gente ya miraba. Mary insistía. John, jump. Jump is our chance, our opportunity, now or never. Salimos del pozo ahora. At last. No, I can't. I'm scared. Cobarde. Yes. Dice, bueno, pues vamos. También regalo la mansión. Suddenly, uno perfectamente dressed, jump, salta a la swimming pool. De repente, todos eran crocodiles, arms up, arms down, blood, foam. Y a los 15 seconds, sale el tío, jirones por todos lados, sangrando, pero medio muerto, pero alive. Al fin y al cabo, que es lo que interesaba. Llega, ven para acá, impresionante. Joder, a ver aquí, aplausos, por favor, clapping. Aplaudía. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha empujado? El millón de dólares, o al final lo que te ha empujado, así los roles. Dice, eso quisiera saber yo, quién es el cabrito que me ha empujado. Eso es lo que tenemos que hacer los padres, empujar al Kevin Joshua a la piscina con cocodrilos. Bueno, perdón, porque esto se va pareciendo más al club de la comedia que a una conferencia. El próximo día prometo ser moderado. Hay un salmo también que dice, no, un salmo o en el Eclesiastes, dice, no me des, se refiere a Dios, tanta riqueza como para que me olvide de ti, ni tan poca como para que te maldiga. Es decir que, tener que vérselas con dificultades es bueno, con demasiadas no, para eso estamos, evidentemente. Pero muy facilitas las cosas tampoco. Pues voy a ser sincero, voy a ser sincero. A mí el mindfulness, que he estudiado un poquito y que aporta cosas interesantes, no aporta nada nuevo. Si me permiten, mi impresión es que es el mismo perro con otro collar o otro collar con el mismo perro. Es decir que, porque está aportando efectivamente cuestiones que ya ofrece los estudios sobre afectividad, sobre inteligencia emocional, sobre relajación, sobre técnicas de control emocional, de fijar la atención aquí y ahora. Por ejemplo, eso lo ha desarrollado fabulosamente bien la psicoterapia Gestalt. Es un poco un mix de psicoterapia Gestalt, de psicoterapia humanista, de carácter, pues por ejemplo, algún aspecto rogeriano, algún aspecto de bioenergética de Lowen, que estaba ya muy inventado. Entonces, ahora, como técnicas, pues son las de siempre y las explican bien. Bien, ahora, el fondo de la cuestión, la cosmovisión y la antropovisión que tienen de fondo son terribles, porque es el peor de los orientalismos, disuelve a la persona en la nada, en la nada. Esa es mi objeción al mindfulness. Y había dicho también el PNL o el... Sí. Ahora, también, eso sí que es una moda. Claro que la neurología me da muchas claves, pero no lo explica todo, no lo explica todo. Evidentemente, yo le puedo contar ahora cómo, por ejemplo, pensar en positivo hace que mi recaptación de serotonina sea menor, crezca la dopamina y el ácido amamino butírico disminuye. Y le explico, bueno, no soy médico, pero bueno, le explico cómo funciona eso. Pero eso lo puedo adornar de manera muy espectacular, pero es cierto que aporta novedades, porque somos un todo, un todo cerebral, mental y espiritual, que ahí desaparece un poco del horizonte. Lo importante, no solo cuáles son mis motivaciones, sino la dimensión más profunda. Es cierto que tenemos un funcionamiento cerebral importante. Por ejemplo, el sistema límbico, la amígdala a nivel cerebral, son el soporte y los que permiten nuestra vida emocional. Es cierto que también depende de los neurotransmisores, en cuanto condición necesaria para. Pero también es cierto que tiene que ver con mi temperamento psicológico. Pero al fin, al cabo, donde nos jugamos todo, también esto es en dos aspectos que tanto el mindfulness como el PNL suele pasar por encima, sin negar todo lo bueno que aportan. Que es la dimensión espiritual profunda. Es decir, yo en qué creo, en qué espero y a quién amo. Ahí nos lo jugamos todo, la dimensión espiritual. Esto ha sido una hipersimplificación. ¿Cuáles son mis valores? Yo por qué apuesto. Todo eso desaparece y lo reduce más a técnicas de estar en equilibrio homeostático, con relajación, con plena atención, para vivir aquí y ahora, pleno de sentido. Bien, están bien, pero hay que complementarlo con lecturas y con una formación, digamos, antropológica potente. Porque si no, y también hay mucho intrusismo en esto. Todo el mundo sabe de PNL y el más pensado te da un cursillo de, igual que el reiki, todo el mundo hace reiki, hace PNL. Hay gente que lo hace extraordinariamente bien. Por ejemplo, el coaching. Ahora, uno que ha hecho un cursillo de fin de semana online y que es fontanero, plomista, da cursos de coaching. No, no, coaching serio, por ejemplo, que se hace aquí. Esto es un coaching serio, la Francisco Vitoria. Pero os aseguro que el intrusismo en este campo es tan grande como el campo. Gracias. 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 Gracias.